Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo en los próximos 7 minutos y 20 segundos es enseñarte a crear las ventanas a partir de los objetos a crear una capa para meterlas en ella y a bloquear las ventanas después de haber configurado el hallado en metros vamos a insertar el rótulo para eso le decimos insert insert more option y buscamos en la carpeta donde tengamos el rótulo en mi caso la tengo en la carpeta de los vídeos y se llama A4 es un archivo que también les compartir en la descripción de este vídeo le digo open observen que aquí me dice 1 no tengo problema de unidades aquí me dice que está en metros como en los lallados el rótulo se inserta a escala 1 1 le voy a decir ok cuando hago ese proceso observen que él trajo el lallado me acerco aquí con la rueda hacia adelante y le hago un clic más o menos donde va a quedar me pregunta algunos datos de los atributos que le había insertado al al rótulo le digo ok es un stem para poderlo ver si quiero lo puedo hacer puedo crear una capa la le digo nueva fg rótulo enter y le dejo un color ok cierro esta ventana le digo que este este rótulo control 1 se va a ir para la capa y ya lo tendría en la capa de rótulo ahora en este caso aquí queda una ruta muy larga porque yo lo tengo almacenado una ruta demasiado larga y le coloque un atributo que me diera la ruta del nombre del archivo como el área que me va a quedar libre o de trabajo es esta área de aquí voy a escribir la palabra Veports P por TS enter le digo single Veports ok y hago un clic aquí y hago otro clic por acá y observen que automáticamente me muestra la información que está en el modelo después puedo crear un círculo por ejemplo de aquí hasta acá decirle m view mv o de objeto y tocarlo y automáticamente también se convierte en una ventana puedo decirle pol de polígono sin colados hacerle un clic por aquí decirle que es id distrito y moverme con el mouse y hacer otro clic por acá y podría hacer una polilínea y así podría tener cuatro estilos de ventana que me van a mostrar la información quitar el F8 otro clic acá 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 y clopos decirle mv enter o de objeto tocar el pentágono enter o de objeto y tocar la polilínea y así podría tener cuatro estilos de ventana que me van a mostrar la información ya teniendo las ventanas creadas simplemente nos acercamos observen que tengo el triángulo activo nos acercamos y empiezo a mover la rueda hacia adelante voy a hacer doble clic dentro de la ventana para meterme en ella paneo agrando para definir la escala de esta ventana le voy a decir por ejemplo z enter 1 dividido 50 xp quedaría una escala muy grande z enter 1 dividido 100 xp todavía sigue siendo muy grande z enter 1 dividido 150 xp y enter lo que significa que este dibujo en este momento esta escala 1 150 para salirme de la ventana doy doble clic por fuera y hago el mismo procedimiento en las otras ventanas por ejemplo en esta le doy doble clic paneo me acerco a lo que quiera acercarme le digo z 1 dividido 150 xp doble clic y enter y enter doble clic por fuera vendría esta puedo panear z enter 1 dividido 150 xp doble clic por fuera doble clic por fuera ahora esta la acerco como esta ventana es un poco más grande voy a ensayar a escala 1 100 z enter 1 dividido 100 xp doble clic por fuera podría hacer un clic aquí mover hasta acá y podría hacer un clic aquí y mover hasta acá doble clic o z enter 1 dividido 100 xp doble clic por fuera y ahí ya tendría todas las ventanas configuradas para esta escala 150 x 150 150 y 100 aquí como se me alcanzan a ver los ejes de la de abajo puedo coger el círculo y reducirle un poco el radio después lo que haría es crear una capa la le digo nueva se va a llamar fg raya ventanas y la voy a apagar para que después de que usted configure todas sus ventanas y las vistas hacia su modelo va a bloquear las ventanas para eso le dice mv le dice lluf om encendido y le escribe all o toca cada una de ellas enter y enter que significa que las ventanas estén bloqueadas cuando yo le doble clic a una de ellas si paneo o me acerco o me alejo no se cambia la posición del dibujo dentro de la ventana si le doble clic por fuera si voy a otra y le doble clic paneo y me alejo o me acerco no se cambia dale like suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante vamos a ver vamos a ver vamos a ver